Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy El Mora Luis. Vamos a entrar a nuestra tercera clase de la Parashah Pinjas y van a ser de los párrafos 7 al 10. El Zohar va a hablar en esta clase sobre una cosa que nos gusta. Ya hemos visto ya varias clases sobre eso, sobre reencarnación. Es una belleza de la forma como el Zohar va a verla aquí en esta Parashah Pinjas. En la clase Juca, la número 5 de este año 5780, también está hablando de reencarnación. Entonces la vamos a pasar súper bien, vamos a ver conceptos nuevos, ideas, vamos a aprender maravillas. Y lo puedes observar, dentro del Zohar las cosas van paso a paso, ir subiendo despacito, y nos alegramos mucho. Especialmente cuando los alumnos nos escriben y hablan, ¿sabe qué, maestro? He conseguido comprar el rubash en que nos manda las fotos. A veces hay esta belleza que están viendo, es el Salmo 150, él está bordado a mano. Mira, son sus seis versículos. Por incrível que parezca el solo hecho de hacer esas cosas, ¿qué está haciendo? La persona está trabajando, ¿no? Ellos están tallando, esculpiendo y grabando tal como dice el Zohar. Entonces, bienvenidos, vamos a pasarla súper bien. Un Shalom, bien grande. Y hoy día en nuestra clase hablaremos un poquito sobre reencarnación. Es la clase número tres. Son los párrafos siete al diez del Zohar. Acabas yo le puedes ver, Dito y Alcigal, en el propio texto en hebreo arameo, también de Michelle Leithman, todas esas bellezas que hay, ¿no? Mira, y esta reencarnación es desde el punto de vista del Zohar, ¿no? Por eso hemos hablado, tenemos ya de la parasha Jukat, el yo 5781, la clase 5. Lo vamos a colocar en la descripción del video, el enlace que te va a llevar a todas las demás clases, ¿no? Donde tratamos sobre ese Gilgul Aneshamot. Aunque la palabra es reencarnación, ¿sí? Es idas y venidas, es un círculo, ¿no? De ida y venida del alma. Entonces el Zohar enseña, ¿sí? Algunas leyes, justamente sobre ella va a ser en esta parasha. Ella va a trabajar mucho sobre una de estas leyes. Nos va a explicar, aprovechando aquí de la parasha Pim Has, ¿no? Es nuestra tercera clase. Mira, y vamos a ver sobre reencarnación y una de sus leyes. ¿Cómo es que esto funciona? No tiene nada que ver con filosofías orientales, nada de lo que has leído en libros sobre reencarnación y cómo es el proceso. No. Aquí es a partir del Zohar a Kadosh. Y esta ley que el Zohar va a colocar es de entre una infinidad y que hay, mire, estamos viendo a partir del Zohar a Kadosh. Él nos va a explicar, nos va a dar los detalles. Y una vez expuesta a esta ley, la pregunta que va a surgir es bien simple, es magnífico. ¿De qué me sirve saber toda esta ley? Porque en teoría no se va a poder aplicar en nuestra vida. Entonces el Zohar nos va a dar una sorpresa sobre este asunto. Esto es la belleza cuando tú puedes estudiar secretos de Torah, Kabbalah, el Zohar, con un maestro que sabe exponer, que entiende del asunto. Mira, esto está dentro también del Shara Gilgulin del Ari A Kadosh, ¿no? No es solo leer, es entender ahí que sección por sección. Y hoy día veremos una de ellas, es muy buena. Y solo que no tenéis la práctica para aplicarnos a nuestra vida. Entonces, ¿de qué me sirve saber este detalle sobre el Gilgulin del Shemot? Pero, una vez más, ¿no? En el final va a estar una belleza espectacular para chuparse los dedos. Y sabemos por la Kabbalah y también por el Ari A Kadosh y el Arizal, que una persona tiene tres reencarnaciones. ¿Estás viendo? Estamos dentro del Zohar. Eso de aquí no son filosofías orientales. Ni, a veces, lo que hemos solamente leído en otros libros para después querer entrar al Zohar para querer entenderlo. No. Tienes que leerlo a partir de los comentarios de los sábados y a veces ellos tienen metáforas para expresar las cosas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Kabbalah del Ari A Kadosh, la persona tiene tres reencarnaciones. Ahora, ¿cómo es que funciona eso? Las tres primeras de ellas son como una oportunidad que la persona tiene, es como un desquite. Ella tiene tres oportunidades para que logre rectificar algo de su alma. Y este algo puede ser lo más pequeño que sea posible, ¿no? Mira, hay tres oportunidades una detrás de la otra, ¿no? Mira, estamos, vamos a entender, cuando el alma viene por primera vez, nosotros no estamos en este mundo aquí por primera vez. Y hemos ido y venido varias veces. Entonces, estamos entendiendo el funcionamiento de la regla, ¿sí? Hay tres reencarnaciones que están determinadas. Si el alma logra, dentro de estas tres reencarnaciones, hacer las cosas, es magnífico, ¿no? Entonces, las tres primeras de ella son una oportunidad que la persona tiene, como un desquite, ¿no? Ella tiene tres chances para hacer las cosas. Vamos a ver si logra rectificar algo que sea una cosa chiquitita, así, pequeñita, insignificante, una casa y nada, y es más que suficiente. Y si esa persona, en una de estas tres oportunidades, ella logra rectificar una cosita chiquitita, así, no, pequeñita, por más pequeñita que sea, entonces, ¿qué ocurre? Dice el Soha. Es removido el límite de estas tan solas tres reencarnaciones. Vamos a entender cómo funciona. Allá en el inicio, hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿no? Las almas, cuando bajaron por primera vez, tenían esta oportunidad. Tres veces da la chance, ¿no? Puede venir, no hacer nada, puede venir, no hacer nada, y en la tercera hicieron una cosita que lograron que sea chiquitita. Entonces, este límite mínimo de tres es removido. Entonces, esa persona puede venir a este mundo la cantidad de veces que sea necesario hasta completar el objetivo, pero ella no puede fallar en las tres primeras. Entonces, ya vamos a ir analizando aquí con nosotros, ¿no? Ahora vamos a empezar a preguntar, ¿será que estamos viniendo por primera, segunda o tercera vez? No, esto es muy difícil, porque la historia del mundo no empezó ayer con nuestro nacimiento. Entonces, si estamos aquí, es porque, Baruch Hashem, hemos logrado superar en algún momento a ser bien dentro de estas tres primeras que estuvimos, y ahora estamos aquí entre idas y venidas hasta completar el objetivo. Ahora, el Zohar va a entrar en el problema de aquel que no logra en las tres primeras, ¿no? Si por algún motivo, en estas tres primeras Gilgula Neshamotas, esas tres primeras reencarnaciones que tuvo, la persona no logró rectificar nada de nada, absolutamente nada, si, vino en tres vidas y no logró arreglar nada, se las pasó bombando aquí abajo y bien, gracias. No logró rectificar. Entonces, el Zohar dice que ella pierde el derecho a la reencarnación. Esto podría ser una gran ventaja. No, es una desventaja. Ya vamos a ver el motivo, mira. Y ella tendrá que lograr su elevación espiritual por otros medios. Va a ser mucho más doloroso. Clase de Jucat, la clase número 5 de este año, donde la reencarnación es una de las cosas más lindas del universo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de poder hacer bien las cosas y aprovechar la vida y mostrar que sí podemos hacer estas rectificaciones. Pero en una sola vida no nos va a alcanzar para hacer todo lo que tenemos que hacer aquí. Y hay tres oportunidades iniciales, ¿no? Y si en una de estas tres logramos, aunque sea una cosa chiquitita, ganamos el boleto que nos da via libre para venir la cantidad de veces a este mundo que sea necesario hasta lograr el objetivo final de la rectificación de aquella parte que tenemos que corregir. Y el Zohar dice que estas tres primeras veces, ¿no? Aunque sea, como hemos dicho, un chiquitito, ella se gana una cantidad, se abre un caudal de posibilidades para que ella pueda venir varias veces a hacer la rectificación. ¿Por qué hay que venir varias veces? Simple, porque nosotros en una única vida no vamos a lograr hacer todas las cosas. No te olvides, no es el alma, son niveles del alma. El nefesh, el ruach, nechamá. Y podemos tomar solo el nivel ruach y abrirlo. ¿Estás viendo la complejidad? En el nefesh tenemos el nefesh de nefesh, tenemos el ruach de nefesh, tenemos la nechamá de nefesh. Y todo esto se hace en movimientos del árbol de la vida. Hay que saber eso. Y una vida no nos alcanza. Y también hemos visto el detalle de la parashah de Pinchaz. Hemos observado que son 859 párrafos que contienen dos tomos. Ahora, en una única vida, niña en dos y niña en tres, vamos a lograrla, leer toda ella. Mira, solo para estudiar la parashah Pinchaz. Mira, en cada año, ¿no? Estamos llevando una media de diez párrafos por clase. No se trata de leer, no es que yo he leído, no es nada de estas cosas. Es estudiar, mira. Tú tienes toda una colección de sojas. Imagina lo que puedes colocar aquí de Kabbalah, ¿no? Sí, de Torah, de Jumash, y ni que hablar del Talmud. Nos van a faltar muchas vidas. Para esto es la reencarnación. Para que en cada ida y venida vamos a ir subiendo y mejorando, yendo más y puliendo, y entendiendo hasta completar la corrección final. Ah, pero hay una regla. Hay estas tres vidas, estas tres reencarnaciones iniciales, que de seguro ya lo hemos pasado, ya lo hemos salido bien, por eso estamos aquí, toditos que están viendo el video, ¿no? No somos almas nuevas. Entonces nos ha ido bien, entonces tenemos un caudal abierto de posibilidades. Mira cómo el Zohar va, él explica una de estas reglas, ¿no? Y esto está en el Shara Gilgolim del Ariya Kadosh. Ah, y More, ¿y qué sucede cuando el alma vino y... Por primera vez. Por primera vez y no logró... Ella no consiguió nada, se la pasó súper bien. Esto es lo que el Zohar va a hablar ahora. Va a haber una serie de reglas, él va a explicar qué ocurre cuando viene la primera vez y no logra. Vino la segunda y no logró. Él va a dar unas faltas muy bonitas. Y no te olvides, en el final, para chupar tu vida. No te olvides, estamos estudiando la regla. La función es agarrar esta regla tal cual está escrita en su literalidad y aplicarlos a nuestra vida y querer saber si estamos en la primera, segunda o tercera venida. No, no funciona de esta forma. El Zohar dice, cuando la persona venía por segunda vez, mira, ya vino la primera vez, él se la pasó bomba, no hizo nada, desperdició la primera chance. Entonces ella viene por segunda vez y aún si no logra solucionar nada, mira, ella tuvo la primera oportunidad y murió sin arreglar nada. No estaba muy interesada en la espiritualidad. Tuvo el chance por primera vez y no hizo nada. Entonces cuando viene por segunda vez, ella viene un poco que como con malas recomendaciones. A esto se le llama una alma complicada. Ella es mal vista, sin por decirlo así, por los ojos de Dios y por la espiritualidad. ¿Por qué? Porque ella ya desperdició la primera oportunidad. No hizo nada. No le dio la regalada gana de hacer absolutamente nada. Ella está aquí, ahora por segunda vez, y entonces ella está un poco como que tiene malas recomendaciones. No tiene nada que ver con trabajo y circunstancias ni con el cuerpo. El cuerpo aquí no tiene nada que ver en todo ese proceso de esta normativa. Es el alma. A veces por segunda vez esta alma recibe un buen cuerpo, pero el alma tiene problemas porque no consiguió en la primera y en la segunda ya lo está haciendo mal vista por la espiritualidad. Entonces viene con una alma que ya desperdició una oportunidad. Esta alma ahora ya tiene que usar de su segunda chance. ¿Y qué más dice aquí? En su segunda, como si fuera su segunda carta bajo la manga. Pero ella aún tiene una más. Son tres en el total. Ella vino, no hizo nada ni en la primera, está aquí por la segunda, la tercera también no quiere nada. Entonces, ¿qué ocurre entre la primera y la segunda? Ella ya queda mal vista, es una alma complicada. A veces el cuerpo es excelente, quiere ayudar, pero el alma no ayuda, ¿no? Sí, ella desperdició dos chances, pero ella aún tiene una más porque en el total son tres. Estamos viendo cómo funciona la regla. Pero, ¿no? Mira, con todos esos detalles ya está indo para la tercera, ¿no? Pero a causa de esto, mira, se le aliene en la tercera. Ella es mirada con reojo, mira, de forma muy diferente, ¿no? Todo esto es lo que indica en el Shara Gilgulín la normativa. Ahora, perfecto, todo esto es muy bonito. Hemos visto cómo funciona la regla. ¿Cuál es la enseñanza en todo eso? ¿Qué beneficios sacamos nosotros hoy día de este detalle de saber de esta regla, ¿no? Cómo es que la funciona. Y también saber que no estamos aquí por primera, ni segunda, ni tercera vez, ¿no? Ya hemos venido varias veces. Ya hemos superado aquella de las tres, de repente, en la primera, en la segunda, en la tercera, ex o seta razón, pero estamos ahorita aquí, entonces, tenemos varias posibilidades de ir y venir hasta que logremos la corrección, ¿no? Este. el Socrates, todo esto es perfecto, pero queremos saber cuál es la aplicación práctica de esto para nosotros hoy día. Y este tema de reencarnación es apasionante. Uno analiza la regla y después procura ver cómo es que se abren las otras facetas para que podamos aplicarlas en nuestra vida. Quiero que entendamos una cosa. Si nosotros estamos aquí ahora, ¿qué quiere decir que hemos superado, pasado aquella etapa de las tres iniciales? Nos ha ido bien porque hemos logrado aunque sea una cosa chiquitita, pero la hemos logrado. Entonces, estamos aquí, estamos yendo y viniendo hasta que podamos rectificar. Ahora, la pregunta es simple. ¿Rectificar qué? Nuestros alumnos a veces también nos escriben, hablan con nosotros, dicen, maestro, ¿cuál es mi ticún? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que rectificar? Es en esta clase que el Socrates va a explicar esto. ¿Por qué? Terminadas o logrado este objetivo de una de estas tres primeras haber hecho una cosa chiquitita, ¿no? El Socrates dice, el Shaara Gilbulín, el Ariya Kadosh, que a partir de ahora se abre una cantidad enorme de posibilidades de ir y venir varias veces y a partir de ahora el alma, ella va a tener varios cuerpos, no es el cuerpo, el alma, ella va a tener que aprender a ser un ingeniero, ella va a trabajar sobre la base de una construcción de un edificio. entonces imagina, pasaron las tres primeras y a partir de ahí se logra una cantidad abierta de muchas idas y venidas y desde este momento hacia adelante la cual estamos nosotros ahora, vamos a tener que aprender a hacer un trabajo de ingeniero. ¿Se imagina construir un edificio? ¿Cómo lo haríamos? Con una fachada espectacular, con unos colores, con un design, con una planta arquitectónica increíble. el Zohar va a decir a partir de ahora cuando lograste aquella cosita chiquitita aunque sea, se abre una infinidad y cada vez que vas a venir vas a tener que hacer un trabajo y vamos a descubrir cuál es ese trabajo. El Zohar siempre nos agarra así, parece que fuéramos a entender las cosas y en vez que nos vayamos por allá nos gira y nos hace ir por allá con unas explicaciones hermosas. Vamos a ver la parte práctica de esto. Y vamos a saber qué es la reparación que tenemos que hacer. Mira, está en esta clase que es la clase número 3 de la Parashah Pinjas del Zoharregador. Primeramente, la primera cosa que hay que saber difícilmente estamos nosotros entre las 3 primeras reencarnaciones. Ya lo hemos pasado, ¿no? Si estamos aquí en el 2021 es porque se ha logrado esto. Lo puedes ver también alí, el recuadro que tenemos sobre el nivel de las almas, ¿no? En la Parashah Mishpatim, ¿no? La clase número 1 hay 3 partes, ¿no? De la clase número 1. Tú vas a ver allí se traza una línea donde se coloca el alma desde Adán hasta Moshe Rabbeinu. De Moshe Rabbeinu a la destrucción del segundo Beid Amigdash y de la destrucción del segundo Beid Amigdash hasta nuestros días, ¿no? Entonces nosotros ya hemos superado estas 3 primeras aquí, ¿no? Entonces cuando ya tienes una historia larga, ¿no? Eso, el mundo ya tiene 6.000 años de historia, el mundo no inició ayer con nosotros, ¿no? Y se travió mucho camino en esa historia, entonces quiere decir que ya hemos pasado estas 3 de aquí, ¿no? Estamos en el trabajo de aquella del ingeniero, entonces todas las almas que están aquí ahora ya encarnaron por lo menos una, dos o tres veces, ya se logró superar esto, ¿no? En este sentido es, esa lección no es tan práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque hayamos superado, ahora estamos aquí, queremos saber qué vamos a saber, ¿no? Por eso Zócar dice, mira, esta es la parte inicial del proceso, necesito saber la teoría para poder entrar en el funcionamiento para mí, pero el práctico o el práctico ella es práctico ver si yo estoy haciendo de mi vida, pero esta regla a partir de la tercera hacia adelante va a ser práctica en el sentido de saber si yo estoy haciendo que mi vida realmente valga esto, ahí está el detalle, después que pasó aquellas tres, mira, hemos logrado y una de ellas tener varias más, estamos haciendo que estas vidas que nos están dando valga la pena, no es vida en el las idas y venidas del alma para hacer la reparación, el hecho de que yo esté vivo hoy día ahorita mismo es la mayor bendición de todas, eso hemos visto en la Parashah Benidbar la clase 6, tú lo puedes repasar del año 5781 de este año aquí, Parashah Benidbar la clase número 6, si estoy teniendo una buena recomendación delante de los ojos espirituales, mira, ya hemos abre ese caudal de idas y venidas, pero nos estamos recomendando bien, no delante de las personas, ni delante de un sistema religioso, de los ojos espirituales, por estar corregiendo las cosas, o por esta corrección de las cosas, solo estamos viniendo, hemos logrado varias, estamos disfrutando cada vez que venimos, porque tenemos el caudal abierto, he venido a corregir a mí, mira, no voy a corregir a los demás, esto es bien importante, la cábala no trabaja con nosotros, con los demás, con el otro, trabaja con nosotros mismos, hemos venido aquí para corregir a nosotros, no a los demás, esto también hay que entender, entonces, de la tercera hacia adelante, que estoy haciendo ahora, que tengo esta oportunidad, y con tantas vidas, posibilidades que me dan para corregir, estoy valorando todo esto, mira, por estar vivo, es una gran bendición, porque se puede corregir, no, hay varios cuerpos que se van a usar, pero no es el cuerpo que va a hacer la corrección, es el alma, y para explicar esto, el Zohar va a usar una metáfora, o sea, dicho de paso, una metáfora muy, muy interesante, que ni nos hubiéramos imaginado, podemos ver la vida de las personas, de las personas como si fueran ingenieros construindo edificios, entonces, lo importante es que hagamos un bello edificio, con buenos trazos de carácter, construyendo aquel edificio, todo ese detalle, y ese edificio somos nosotros, no es el cuerpo, es el alma, cada vez que viene acá, el cuerpo va a ayudar el alma, en ese trabajo de ingeniero, mira, quien es el ingeniero, es el alma, quien es el constructor, el cuerpo, a veces no se entienden, entonces, que hagamos una verificación, y esa verificación tiene que ir trabajando los trazos de carácter, pero, esta es la parte fácil del proceso, esto es bonito, podemos estar entrando en un sistema religioso, y tener un ser factor, hay muchas cosas, pero la cosa no termina ahí de acuerdo a Gilgula Neshamot, y no es que quedaremos solo en la fachada del edificio, en la parte exterior, embelezándolo, no, el Zohar va a querer ir más lejos en el proceso, en ese trabajo de ingenieros, edificio, y lo que el mundo espiritual va a querer ver, es que la fundación, los cimientos de este edificio, mira, lo que queda bajo tierra, no la fachada que se ve del exterior, no, el mundo espiritual va a querer ver, en esas idas y venidas que vamos a hacer a partir de la tercera vez que venimos, es los cimientos de este edificio, de esta fundación, mira, ellos son fuertes y firmes, se le va a querer saber, no, y mira, los cimientos nadie los ve, no se les puede embelezar, si, a veces trabajamos mucho con la fachada exterior, con los vidrios, la decoración, todo aquello, no, y también estén muy bonitos, lindos y fuertes, por eso dice aquí los dos F, fuertes y firmes con relación a los cimientos, entonces el Zohar dice que infelizmente la mayoría de las personas, que esas personas hacen, la mayoría de ellas infelizmente esto sucede, cuidan del edificio en su parte visible exterior, lo hacen muy lindo, hermoso, un exterior precioso, con mis voz, con séfleto, con muchas, muchas cosas exteriores, con una queila, con una sinagoga, con un talito espectacular, con un love súper hermoso, todo esto, con unos colores y una estructura alucinante, ¿no? Esto, pero, ahí está, ¿estás cómo eso funciona? Mucho cuidado en estar trabajando solo la parte exterior de todo el proceso, ¿sí? no es que se trabaje el interior aleán, no es el interior del cuerpo, es el fundamento, las bases, ellas tienen que ser firmes y fuertes, el sojar va a querer saber el fundamento que estás poniendo, esto, mucho cuidado en la hora de las mis voz, los procesos, todo es bonito, así que es hermoso, la literalidad, si entran la literalidad de los procesos, estoy embelezando el exterior del edificio, el sojar va a querer ver el interior, los cimientos, las bases, también como es posible, te acuerdas que hemos dicho que nos vamos a chupar los dedos, porque va a estar súper saboroso, ¿sabe cómo es que el sojar va a querer saber si nuestros cimientos, nuestras bases son firmes y sólidas, el mundo espiritual va a agarrar aquel edificio y lo va a sacudir, vamos a ver sus bases, sus fundamentos si es bueno, ¿se imagina? A veces puede quitar las chas de shalom, no, no, vamos a decir salud o dinero, no, no, él va a quitar ¿sabe qué? Nuestro sitio y un sistema religioso va a quitar hasta remover de medio las mis ahora vamos a ver si vas a poder hacer todo esto si te quedas firmes inabalables cuando toda la estructura se está moviendo ¿sí? para esto hay una historia muy bonita ¿sí? dentro de las sagradas que dicen cuando preguntaron ¿y quién va a ser Mashiach? ¿sabe qué dice la narrativa? Dice el día que un judío salga de la y shiva porque sale de la y shiva va al kotel del kotel de el shiva estamos hablando de Yerushalar él sale de su casa de estudio va al muro de los lamentos entonces de la y shiva al kotel le hace ese trayecto el día que este judío salga de la y shiva y no vaya al kotel y salga de aquel otro lugar donde él esté y no vuelva a la shiva las orejas y los ojos tienen que pararse porque a mejor es Mashiach todo esto estructura y se va a mover para ver si podemos tenemos estructura hemos trabajado bien los cimientos y en este movimiento que va a ocurrir los vidrios se van a romper los marcos de las puertas se van a desestabilizar se van a caer algunos trozos del edificio eso no importa tiene que aguantar los cimientos todo este avalo yo quiero que intento esto es una metáfora si se imagina la comida casher lograrías permanecer firme y fuerte esto estos son los desafíos que nos da el soja que nos da la cabla nos da unos jalones de oreja para que nos despertemos y nos entremos en el sitio y podamos servir al eterno con buenos cimientos no es que yo voluntariamente deje la deje las mis voces deje la casher no no funciona de esa forma es el mundo espiritual que hace por eso entre persona y persona el mundo espiritual va a tratar a cada un de forma diferente cada un con su problemática con su dificultad porque él está probando los diferentes cimientos de cantidades de edificios que hay construidos alrededor del mundo ¿Cuántos edificios hay? Hay 7000 millones de edificios construidos hay 7000 millones de arquitectos y a veces nuestra estructura externa es alucinante pero el fundamento y las bases no son firmes y fuertes no son sólidas no producen sustentabilidad al edificio y el tiempo ese edificio vendrá abajo se imagina todo lo que pasas en la vida las dificultas todo 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 es para que aprendas a colocar sólidos fundamentos en la vida a construir ese edificio hermoso si lo tienes con la Torah y con todo esto está espectacular excelente y aquel que no tiene por exoceta circunstancia mira está excelente ¿sí? ¿por qué? porque el nivel que le está alcanzando sin los elementos de la Torah van a ser superior a aquel que alcanzó con los elementos de la Torah mira el Socar dice que cuando esto ocurre muy probablemente vayas a necesitar de la segunda o la de la tercera ¿no? y de otras más ¿por qué? porque los fundamentos ya no son ni firmes ni fuertes ¿no? aprendas a trabajar en la estructura y las bases del edificio el Socar acá nos está dando la pauta de que no estamos más en las tres primeras reencarnaciones ¿sí? cuando está diciendo aquí segunda tercera u otras más es desde la tercera hacia adelante estamos en la reencarnación donde tenemos que trabajar las bases del edificio para que sean firmes y fuertes inabalables ¿no? esto hay que hacerla con la Torah todo dentro de la posibilidad que tiene cada un cuanto más Torah hay más fuerte y firme tiene que ser el edificio y más se le exige al arquitecto y al constructor esto no es lo mismo armar una cabañita ¿no? con palitos y maderitas ¿no? y unas hojitas de palmera a construir un edificio de unos cincuenta de unos pisos ¿no? estás viendo las diferencias van a haber edificios de todas las formas desde las casas más simples y rupestres ¿no? hasta complicadas estructuras pero el Zohar va a querer ver y el mundo espiritual los fundamentos si son sólidos si son firmes y fuertes su estructura su base del edificio de acuerdo a la capacidad de cada uno y el Zohar dice mira nosotros estamos ya en más de tres reencarnaciones una ya está yendo y está viniendo otra entonces somos almas viejas mientras no aprendamos a mover la estructura de su edificio no la del edificio de los demás del edificio del vecino hay que mover la estructura aprender a hacer cambios en la estructura de nuestro propio edificio mientras no aprendamos a hacer esto y los cambios no tienen que ser solo en la fachada el mundo espiritual no va a estar muy interesado en la fachada en la fachada exterior primero trabaja la estructura la base el fundamento después haga los arreglos en la fachada en la parte exterior del edificio más bien hay que cambiar la estructura interna las bases del edificio soja quiere ver el fundamento la cábala el mundo espiritual muestra para pinjas pinjas tuvo que tener mucha firmeza mucha base mucha estructura bajo los pies para poder usar de la que pura para combatir la que pura y vio que en la propia enfermedad estaba la cura nosotros tenemos que estar en el mismo proceso no es la fachada exterior la que el mundo espiritual va a querer ver no será que aguantaremos los sacudones que nos da la vida será que si el mundo espiritual nos agarra y nos coloca cabeza hacia abajo seguiríamos las mismas personas será que respetaremos el nivel que están las demás en un determinado punto de comprensión de entendimiento como es posible que los estén deben de estar allá respetaremos estos procesos porque aunque nosotros subamos de nivel a medida que lo vayamos haciendo no podemos agarrar todo lo que quedó atrás y sencillamente calcinar y hacer desaparecer porque las otras personas son 7000 millones de almas las otras personas necesitan de estas estructuras que están mal están equivocadas están mezcladas no llevan a un sitio bueno pero necesitan el proceso de corrección y a lo mejor el tribunal celestial está usando de esos mecanismos para que estas personas aunque yo no consiga ver con mis ojos porque yo solo veo la fachada exterior de estos edificios están edificando fuertes y firmes sus fundamentos el único que va a dar la aprobación final de la vistoría y de la fiscalización es el mundo espiritual no es ningún rabino de aquí abajo no es ningún sistema religioso es solamente el eterno con su tribunal eso yo debo de entender si yo logro entender eso entonces capte bien esta clase estoy entendiendo una de las reglas de reencarnación y hemos saboreado un alimento tan rico y nos hemos chupado los ilusiones un shalom y chupado chupado